Nuevas noticias reales acerca de la película de los Power Rangers han sido liberadas a través de un insider llamado Jin Saku quien es un insider parecido a Daniel RPK, My Time to Shine, Hello, Alex Perez y otros insiders que revelan pues prácticamente cosas acerca del futuro del MCU de los proyectos de Marvel, de todo lo que se va a realizar pero este insider es un insider que se posiciona en revelar principalmente información ligada o relacionada directamente a los héroes coloridos de Maya y a los Power Rangers y esta vez toda esta información revelada ya desde algunos días atrás pero recopilada y armada para poner sobre la mesa el futuro real expectante sobre la nueva serie de los Power Rangers pues da pauta para contarlas en este momento bien para comenzar se ha dicho que esta nueva serie aunque aún no se define al 100% la duración de cada uno de los episodios que va a contener porque va a ser directamente lanzada al servicio de streaming Netflix ya se contemplan capítulos de alrededor de una hora cosa que para mí creo que aunque ya ha sido mencionada por este insider en algunas de sus publicaciones o dando a entender que ese es el posible camino a seguir para la duración de cada uno de estos episodios lo que yo les puedo decir es que realmente no tenemos como 100% verídico o que esa sea lo que va a suceder en cuanto a la duración de cada uno de los episodios porque si bien es conocido que Netflix tiene múltiples series con un formato de duración similar a capítulos de una hora lo más real que yo les puedo decir desde mi opinión personal es que se opte por una de dos o por capítulos con duración de media hora o 40 a 45 minutos como máximo de duración porque aunque esta vez se va a optar por plantear un tono narrativo para cada una de las historias que van a conformar los capítulos de esta serie con un tono más maduro, más adolescente, más ligado cercano no a alto, no adulto, pero sí más un público maduro, tal vez una edad por decir como referente para jóvenes de entre los 13 y 16 años de edad siendo como el target principal para ser llamativo la audiencia que se busca atraer con este nuevo formato yo les puedo decir que claramente es permisiblemente desde mi opinión personal decir que es más llamativo el tiempo de duración capítulos de media hora, 45 minutos al formato de capítulos de una hora de duración, porque si no, pues que es lo que se busca realmente hacer una película y recortarla simplemente en capítulos o contar una historia sólida, con narrativa buena, buenos guiones pues además puede ser que si no les resulta bien y claro, tengo expectativas positivas pero por si alguna razón no sale como se lleva planteando o contemplando desde meses atrás en el proceso de preproducción y sale mal lo que va a suceder es que si la serie no se lanza en un formato seguido en automático cuando se ha estrenado el primer capítulo y se libre toda la serie si los primeros capítulos, el primero o el segundo no están buenos o no tienen una narrativa sólida para atraer al público juvenil simplemente va a ser que a la siguiente semana sean olvidados o si siguen lanzando capítulo tras capítulo uno por semana pues se pierde el interés del público por querer seguir viendo la serie continuando con lo más importante, se ha definido al parecer cuáles serán los miembros de este nuevo equipo y si esta vez tenemos allá los viejos conocidos referentes a la primera temporada o basados en la primera temporada de Mighty Morphin Power Rangers pero esta vez el principal detalle que fue cambiado es que esta vez posicionarían a Tommy como el personaje principal tomando el manto del líder de este nuevo equipo de Power Rangers eso nos plantearía que dentro de esta nueva historia desde el comienzo veríamos a Tommy siendo uno de los principales 5 elegidos para convertirse en Power Rangers si, descartando desde ya la aparición inicial de Jason claro que esto no establece que en algún futuro podamos ver a este personaje integrarse como miembro del equipo de este nuevo equipo de Power Rangers pero creo que más allá de querer pensar simplemente de que se optó por la decisión de que Tommy sea el nuevo líder de equipo pues claro, se puede tomar como honrar todo el legado que dejó Jason David Frank ligado al portavoz, a la imagen de la franquicia como el Ranger verde, el Ranger blanco, los Rangers rojos, el Ranger Dino Thunder negro si, fue un estándar emblemático en más de 30 años que lleva allá la serie de Power Rangers si, pues más allá podríamos optar como que es una especie de honrar al personaje y al actor que dio su vida por el personaje en más de múltiples apariciones dentro de todas las franquicias bueno, posicionamos a Tommy como el nuevo líder de equipo si va a ser un personaje masculino y desde allá pues porta el mismo color verde después tenemos a Luciana quien esta vez era la Ranger roja si, se optó por esta vez cambiarle el género al Ranger rojo pero pues no importaría mientras el personaje esté bien establecido bien posicionado y pues claro, que no se sienta como esa inclusión forzada espero y no tomen en cuenta el querer posicionarlo como un personaje pues no sé, asexual o que no tiene bien definidas sus preferencias sexuales además, si es el caso, pues claro, yo optaría más porque no fueron mencionadas en pantalla y solamente fueran aludientes a lo que vemos en pantalla como se desarrolla este personaje sin importar su género bien, otro personaje que se integra a este nuevo equipo es uno no tan conocido también tenemos a Derrick como el Ranger azul ya se decía desde meses atrás que este Ranger sería una especie de representación de la comunidad siendo un Ranger homosexual que claro, a mi no importa tanto eso siempre y cuando se muestren bien las bases del por qué este personaje es así y no sea solamente inclusión de decir sabes que tenemos un miembro de la comunidad porque somos inclusivos no importa realmente el cambio de género de los personajes siempre y cuando estén bien constituidos también tenemos a la nueva Ranger amarilla quien es Avery o Avery, Avery quien es la nueva Ranger amarilla ya no se conoce mucho de este nuevo personaje más que su nombre y esta vez vuelve a tomar el manto de la Ranger amarilla y por último tenemos una nueva Ranger que para sorpresa de muchos realmente pues este equipo está conformado en su mayoría por Rangers femeninas y tres Rangers femeninas y dos Rangers masculinos solamente tenemos la posición del Ranger verde y el Ranger azul como personajes masculinos aunque el Ranger azul pues se dice desde ya que puede que este sea quien note la posición de un Ranger homosexual dentro del equipo de Power Rangers que espero que no sea tan importante bueno para concluir tenemos a la Ranger rosa quien será Vanessa si un nuevo personaje no estarán por traer a Kimberly de vuelta pero es el mismo caso de que con Jason Scott no se descarta la aparición del personaje en el futuro desarrollo de la serie tal vez en una segunda temporada o tal vez se vuelva a hacer un cambio de poder donde veamos la sustitución de poderes de la Ranger rosa al Ranger rojo para incluir a personajes con nombres ya conocidos esperemos se opte por eso y si no pues está bien otra cosa que se reveló es que el logo emblemático que portaban en el pecho será cambiado aún no se toma la decisión final de cuál va a ser el diseño pero lo que sí se reveló es que se busca optar por refrescar a todo el diseño de los Rangers si optar por un look más juvenil pero que a la vez luzca como una especie más de armadura o que en apariencia de esa expectativa de tener mayor protección y esto lo hacen principalmente porque aunque no se han definido al 100% los diseños de estos nuevos Rangers que no se han mostrado ya en artes conceptuales y demás lo que quieren dar a entender es que se muestren como superhéroes que están bien protegidos que den esa expectativa de fortaleza de trajes geniales esta vez alejarse de simplemente portar mallas y trajes coloridos si eso es lo que se busca también algo más que se reveló es que la razón del por qué Tommy esta vez fungirá como líder de equipo aún portando el manto de Ranger Verde desde el inicio es porque tal vez lo más probable es que su arco de desarrollo del personaje tenga suma importancia a diferencia de los demás miembros del equipo y se está planteando la posibilidad que en algún punto de mitad de la serie o rumbo al arco final suceda algo que esta vez no va a notar por el rumbo mágico o la aparición de Rita Repulsa porque no se ha contemplado su aparición en esta nueva serie que suceda algo en la que afecte este líder de equipo a este Ranger en específico a este Ranger Verde que lo haga posicionarse del lado oscuro del lado malvado si cambiar de bando al lado de la maldad no sé hacer compañía del villano ser el segundo al mando o algo por el estilo pero ya se estaba rejeando la idea de fuertemente de que a este Ranger le suceda algo que cambiar de bando y formar parte del equipo malo de los villanos principales claro que de igual forma no se ha descartado la idea de que si esto llega a pasar al menos se mantenga buen tiempo rivalizando con el equipo principal de Rangers y tal vez esto de paso a la inclusión de un viejo ya conocido tal vez el paso de Jason quien se integra a este nuevo equipo de Rangers tal vez ahora con otro color o no sé si cambio de o no sé si cambio o transferencia de poder de la Ranger roja pero que rivalicen en conjunto el equipo de Rangers contra su mejor amigo que ahora está del lado opuesto del bando opuesto